Un gusto saludarle nuevamente amigos de nuestras redes sociales de LTV Noticias. Por supuesto quiero que vean cómo luce la laguna aquí en el municipio de Santa Lucía. Un color de esa agua totalmente verdoso, pero solitaria. Solitaria totalmente, el toque de queda incluye estos municipios de la zona central del país. Y por supuesto vemos a unos cuantos metros una poca cantidad de patos, tortugas. Pero por supuesto sin personas que puedan pues básicamente estar en este lugar, en este pequeño parque. Hacia el fondo podemos observar unos cuantos peatones, pero hasta el momento el municipio de Santa Lucía. Recordemos que uno de los más poblados, básicamente por las visitas que se acercan aquí, como pueden observar totalmente desolado. A esta hora del día la mayor parte de los vendedores o básicamente los comerciantes de la zona están en sus viviendas. Así que televidentes y básicamente seguidores de las redes sociales los dejamos con esta imagen o con estas bonitas imágenes de la laguna aquí en el municipio de Santa Lucía. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.